Contentos por esta temporada, por lo que vamos haciendo, cómo va funcionando. La verdad que todavía hasta el día de hoy se nos están anotando chicos, quieren venir, así que si hay alguna baja siempre damos lugar. La verdad que estamos re contentos, los chicos, los padres, los profes, vamos bien. Gracias a Dios, zafando del COVID, los profes. Y bueno, así que venimos re bien y re entusiasmados con esto que ya pasó, que todavía falta. Bueno, la verdad que no imaginamos que va a ser una temporada tan intensa con respecto a las altas temperaturas y qué mejor que tener los chicos aquí en este predio que está totalmente preparado para disfrutar del verano. Sí, la verdad que sí. Además tenemos también allá al aire libre la olla que es muy fresca, tiene un montón de árboles. Y la verdad que para nosotros, a diferencia del año pasado que fue un poquito más fría la temporada, nos viene bien porque los chicos se aguantan un ratito más en matación y podemos reforzar ahí. Así que la verdad que nosotros acá en nuestro lugar estamos chochos con el valor. Perfecto. Hace un tiempito nada más hablábamos de todo lo proyectado para este año de Colonia. ¿Qué actividades ya se pudieron concretar y ya se realizaron? Sí, bueno, tenemos muchas actividades planificadas. Siempre tratamos de hacerlo con anticipación. Sobre todo los viernes, hacemos viernes temáticos. Tuvimos la llegada de Papá Noel, los Reyes Magos, hicimos Kermés, Juegos del Agua. Y bueno, nos quedan un montón de viernes más para seguir concretando actividades, pero tratamos siempre de que no solamente se trate de un grupo en específico, sino que todos formemos parte y que cada profe puntualmente organice una actividad de acuerdo a la edad, por supuesto. Pero bueno, tratamos siempre de innovar, de hacer propuestas creativas e ir cambiando año a año. Una de las necesidades siempre que plantean los papás es mandarlos a la Colonia, también para que tengan ese primer contacto con el agua, para quitarse el miedo, para tener las ideas básicas de saber nadar y aprender a nadar. ¿Qué están haciendo con respecto a eso? Bueno, la verdad que justo nosotros vamos charlando sobre los avances de los chicos y la verdad que ya en este poco tiempo vimos muchos nenes que no sabían meter la cabeza bajo el agua, muchos nenes que estaban muy atrás, por más de que tengamos por ahí las piletas climatizadas, hay muchos que todavía no tenían contacto con el agua, así que vemos muchos avances en eso y reforzamos también a la tarde. Los chicos que vienen a la Colonia a la mañana tienen su hora de natación acá y también a la tarde tienen para venir a natación, así que bueno, tienen todos los días. O sea, si no aprenden a nadar ahora o no pierden el miedo ahora es como que ya... Sí, también sobre todo de distintas edades, no solamente los más chiquititos de 3 y 4 y 5 que son los nenes encargados con Lucía, sino que también los más grandes quizás ya saben nadar, pero bueno, aprenden a perfeccionar obviamente las técnicas. También volvemos a esto de que los más grandes están aprendiendo los cuatro estilos, que por ahí se había perdido un poco, porque bueno, los más grandes no vienen más a natación, eso es una realidad, así que aprovechamos la Colonia para los chicos de 11, 10, 11 y 12 años y ahí les enseñan los profes, los de los más grandes, también los cuatro estilos. Qué lindo poder decir que los chicos de esa edad vienen todavía a la Colonia, porque bueno, por ahí parece que ya están en otra cosa, que son más grandes, pero qué bueno que sigan sumándose. Sí, también felicitar acá a los profes de los más grandes que siempre buscan innovar y buscan... porque no es fácil tampoco engancharlo a los más grandes y siempre buscan algo como para aquellos... Es más, días de lluvia que nos tocó creo que uno, los chicos de los más grandes se levantaron y vinieron. No mucho, pero vinieron. Como que les gusta y encuentran acá un lugar recreativo para pasar sus mañanas, que podrían estar tranquilamente durmiendo. No, vienen acá y la verdad que la pasan niños. No, vienen acá y la verdad que la pasan niños.